Hola que tal mi gente, voy a ser muy breve, en este caso pues voy a hacer un resumen de todo esto Este vídeo no iba ni a publicarlo sinceramente, es que te digo, lo puse ayer por Twitter Me daba hasta vergüenza esto, vergüenza de que alguien con toda la rabia, con toda la envidia Soltara tantísima mierda, mierda como rata, trepa, mentiroso, estafador, sinvergüenza Y mucho más calificativos, obviamente negativos de parte de este, bueno, de este chaval Vamos a decirlo así porque vaya a tirar Os lo juro, no iba a hacerlo pero habéis sido vosotros el canal que me habéis dicho, Caramelo, se está manchando tu nombre Y te pedimos porque nosotros te creemos, hemos estado viendo todo esto durante todo el tiempo Tienes que defenderte, tienes que decirle algo, ¿por qué? Porque si una persona cuenta una historia y nadie más cuenta nada Esa historia que ha contado esta primera persona va a ser la verdadera y no es así ¿Qué pasa? Que en este caso el tío este ha empezado a decir cada gilipollez Obviamente sin aportar ninguna prueba de nada, ha empezado a decir lo que ha dado la gana Desde que soy un estafador, como he dicho, un mentiroso, que yo he subido gracias a los demás Porque amo, trepa es eso, que soy un rata que me tiraría de un puente para ganar visitas En plan, tío, ¿qué dices? Os lo juro, esto me enteré ayer cuando estaba en directo porque de hecho esto pasó cuando estaba jugando tal y cual Y yo pensaba que esto era la coña Y bueno, vais a verlo durante todo el vídeo Pero bueno, gracias a todos vosotros por todo el apoyo Tengo que decir que no quiero que vayáis a subir y a decir absolutamente nada Porque me parece ridículo, sinceramente, me parece ridículo ¿Vale? Que de una persona, después de no hablar con esa persona durante años Pero no por nada, sino por no tener nada en común Venga tirando mierdas Es decir, que yo he dicho no sé qué, pero no dice que es lo que he dicho Pero luego resulta que él confirma que me está tirando puñitas y que no sé qué En plan, tío, no sé, me parece muy de loco, gente Pero bueno, lo he dicho, que espero que veáis el vídeo hasta el final Porque sí, su vídeo son 10-12 minutos Pero claro, son 10-12 minutos tirando mierdas sin aportar literalmente nada Este es tal, 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 tal y ya está Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que literalmente excusarme de todo Porque sí, es muy fácil atacar a alguien sin pruebas Pero luego, claro, para defenderte, pues obviamente tienes que defenderte De algo que ha sido sin pruebas, obviamente con pruebas En este caso tengo que decir, porque está, vamos, es público Que en ningún momento, si en este caso me dice que soy un estafador Pero el tema de los alfa pack En ningún momento, cuando se estuvieron dando los alfa pack Es decir, en los días 7-8 de febrero en adelante En ninguno de esos días yo dije Sí, sí, yo doy los alfa pack Jamás Hizo un vídeo, y lo esperé que lo he dado en todo el vídeo Hizo un vídeo porque en principio Ubisoft había dicho que dábamos los alfa pack Y todas esas vainas, todo eso ¿Qué pasó? Va a salir el vídeo Como luego visó, me dice que ahora me ha habido un malentendido No vas a dar los alfa pack, bla, bla, bla Está todo explicado en el vídeo Y nada, obviamente pues Pues no sé, sinceramente no sé Por desgracia en este mundillo hay mucha gente muy falsa Que como vais a ver De cara son todos muy jaja Que buena gente eres, que no sé qué Pero luego por las paldas te meten puchitas En este caso te tiran mierda, vayas Pero bueno, mi gente Os lo digo, me da vergüenza Porque es que estos vídeos los ve mi padre Los ve familia mía Me da vergüenza que gentuza como esta Quiera intentar manchar mi reputación Manchar mi trabajo Os dejo con el vídeo Sé que es un vídeo bastante larguito Pero bueno, tengo que decir que esto He sacado un directo de ayer Como ya he dicho, no iba a subirlo Pero habéis sido vosotros los que me habéis dicho Caramelo, súbelo Porque se va a manchar tu nombre Y no merece la pena por este tío Que todo tu trabajo se vaya a la mierda Porque sabemos cómo eres Y sabemos que todo esto que estáis haciendo Es una puta barbaridad Así que, ahora sí que sí Os dejo con el vídeo Y nada Vaya telita, gente Vaya telita A ver, gente Espérate, espérate Que sí que me ha hecho un vídeo ¿Qué cojones es esto, tío? A ver Vamos a verlo en directo Hostia Hostia Esto sí que ha dado giros inesperados A ver A ver Como te lo digo A ver Como te lo digo Para que te enteres de una puta vez Porque no sé Si eres retrasado, tonto Yo no sé qué cojones eres Ya te lo dije en privado No me menciones Ni una vez Ni para bueno Ni para malo Para nada Para el que no sepa De qué estoy hablando Estoy hablando de caramelo A ver Voy a ponerle Whatafall Vamos a ver qué es esto A ver hace dos años Hace dos años Aquí tan famoso caramelo Ya se le nota a gente Si os dais cuenta Mira Bueno, si voy a subir el volumen Porque no lo estoy escuchando Si os dais cuenta ¿Sabes por qué me mola a mí Este tipo de cosas De sacar a la gente así De destapar a este tipo de gente? Porque literalmente son gente Que te va de cara Diciendo Jaja, qué guay Qué buena No sé, no sé cuánto Pero luego de espaldas Te va metiendo pullitas ¿Sabes qué pasa? Que en situaciones o vídeos como estos Tú ves Como este tío tiene algo en contra mía Y dígate De hace dos años Que ya ves tú Ya ves tú De hace dos años Mira, va a decir De hace dos años La única conversación que tuvimos Hace dos años, eh Ojito Ojito porque Ojete Hace dos años Me preguntaron Varias veces en directo Caramelo Tú harías un team Porque yo estaba en ese momento Formando un equipo de competidores Dicen Caramelo Tú formarías un equipo Con Alhuser Y dije No No porque Alhuser Actualmente no juega de diario Y no lo veo jugando en mi equipo La verdad Yo creo gente buena Y punto Alhuser lo veo Pues un jugador De muy casual Y no me refiero de casual Y no me refiero de casual A jugador que Juegue Que juegue casuales Sino que juega muy de Una vez a la semana De hecho eso tiene que ver El canal Que el tío te sube ¿Sabes esto? Te sube De R6 Y esto Es que Hace un día Hace un día Hace dos días Hace dos días Tres días Tres días Y de repente Poma Empezamos con las temas semanitas Un vídeo a la semana Un vídeo a la semana Un vídeo cada mes En plan Sigo Me ha venido aquí A decir este Que no sé qué Y literalmente Fue en las Drinjas de Valencia Que eso dije Porque me lo dijo Creo que fue en las Drinjas de Valencia Creo que sí Me dijo Caramelo Tú has hecho de mí Digo Pues esto Digo Yo no haría un equipo contigo Porque eres un jugador de casual ¿Para qué coño te voy a querer yo en mi equipo? ¿Sabes? What the fuck En un directo suyo Y empezó a tirar mierda sobre mí Sin venir a qué Sin venir a qué Empezó a decir Básicamente No tengo las palabras literales ¿Vale? Pero en resumidas cuentas Era que Yo como que era una mierda Como que no servía Que no sabía jugar En plan en el juego Que yo no sabía jugar Que yo no sabía A ver En resumen muy grande No así Pero sí Que yo no lo creé en mi equipo Porque coño No sabe jugar Punto Ok Que era Ojo Ojo Al ego Él era como el Real Madrid Porque cuando aquello Quería hacer un equipo O lo que sea ¿Ves? Y estaba buscando gente Para hacer un equipo Algo de eso Algo de eso era Sí Entonces se ve que un suscriptor mío Le preguntó En directo Oye Quiero visitar a la chingada madre Que si yo No, que en serio Si se le ve todo picado En plan Y por cierto No sé No sé De que va el vídeo Lo acabáis de decir vosotros Literalmente Lo he dicho antes Ann Husser Fue la persona Que me dijo ¿Qué haces jugando con Guiris? Y si tú eres español Como nosotros ¿Por qué no juegas con nosotros? A mí En plan Tío Si yo dije claramente No eres nadie Y eso dije Pero tal cual en Discord En plan De antes de Como ya he dicho muchas personas Digo No eres nadie Para decirme a mí Con quién tengo Con quién no tengo que jugar Vamos Que me sacaran una pollita De hace dos años Te digo De primera Ann Husser Te doy las gracias Por haber dicho algo Sinceramente Porque prefiero que seas así Y que me digas Oye También te digo una cosa Me podría haber dicho preocupado Y perfecto Pero bueno Si haces un vídeo Pues también me sirve Porque bueno Así por lo menos Sé realmente lo que piensas de mí ¿Vale? Porque por desgracia De esta comunidad Pues la gente piensa una cosa Pero de cara Es lo que he dicho al principio Que si estás aquí viéndolo Te lo digo De cara Somos todos mis amigos Pero luego por la espalda Pullitas y pollitas ¿Vale? Eso lo digo de ti Y de alguno que otro Que ya irán cayendo El tema de que alguien me tira algo Pues mira Si me dice con argumentos Con tal Pues bueno Pues bien recibido Yo te voy a decir Gracias Dani Gracias Contexto De momento no lo sé Vale Vamos a verlo Yo cuando lo he visto Digo Bah Será coña Digo No creo que sea Digo Será mentira O algo que sea De hecho Yo voy a poner aquí Nada más esto Para un what the fuck Pero he dicho Voy a ver primero el vídeo A ver que es Que digo Igual tiene razón Y le he dicho algo Y no me he enterado O tal No lo sé Yo quiero decir Literalmente La verdad O al menos mi verdad ¿Vale? Pues yo puedo haber dicho una cosa Y que no haya sido con esa intención Pero bueno Vamos a verlo Pero básicamente lo que dijo Es que yo no servía Que era muy malo Que no sé qué Y que a mí no me iba a llamar Para un equipo ¿Por qué? Bueno Porque lo dijo Esto si me acuerdo literalmente Que él era como el Real Madrid Y Florentino No ficha A uno malo ¿No? Ficha a los buenos Sí A la vista hasta donde está tu equipo ¿Qué equipo? Vale A ver mira Hasta aquí ¿Tienes razón O es verdad lo que dice? Sí pero no Ahora mismo no recuerdo las palabras De hace dos años Pero yo recuerdo que en aquel momento Yo estaba formando un equipo Que ahora mismo te digo No tengo ni puta idea O sea no me acuerdo ya tampoco tanto Me preguntaron Y además que me acuerdo perfectamente Porque a raíz de eso Él vino a hablarme a Dreamhack En plan Digo tío Me vino como súper tal Y en plan tío Digo lo mismo En plan Voy a hacer un equipo Y además le puse No el ejemplo de que yo fuera el Real Madrid No no Imagínate que yo quiero hacer un equipo Y yo quiero hacer un equipo de bien O sea yo lo que no voy a hacer es un equipo de mataos O sea tengo cierta Cierta fama Cierto renombre en la comunidad Y lo que no voy a hacer va a ser coger A Manolete 28 Titan 23 Y a este No quiero a gente buena en el equipo Porque para hacer ridículo Pues ¿Sabes a lo que me refiero? Lo que voy a hacer es Juntar a gente buena No así a cualquiera que Pues no ¿Por qué? ¿Por qué eres creador de contenido? Pues no O sea si yo quiero hacer un equipo No tiene nada que ver que tú seas creador de contenido O seas colega mío Como para yo meterte en ese equipo Y eso dije claramente Digo no Porque además Él Lo he dicho al principio ¿Vale? Él es un jugador de casual Y no me refiero a un jugador de casual Que es de casuales No un jugador que en aquel momento Y eso te puede decir él Que jugaba una vez a la semana O cada dos semanas Digo no Yo es que quiero gente que se comprometa Que juegue sus 7 o 8 horas diarias Pero coño Como cualquier equipo competitivo Yo sé claramente Digo para esto No vale Eso puede decir él lo que quiera Que ahora Que él entienda que yo soy Real Madrid Y él es el Betis B Pues no Ahora yo quería algo como El Real Madrid no va a fichar A cualquiera que esté por aquí No va a fichar A lo mejor Que me muero coño Y así era vaya Pero bueno Ah que no existen Vale Pues eso Total ¿Qué he dicho? A la vista está donde está tu equipo Ah vale Ah que no existen Vale Pues eso Total Que empezó a mi mierda Me lo pasó un suscriptor Me metí Y efectivamente Porque a mí me lo dijeron Y yo no me lo creía Dice ¿Qué está diciendo esto de ti? Dice Me meto Y me recortaron el clip Donde lo decían Y digo ¿En serio? Y yo en vez de decirse En un directo Y si no fue lo que te dejaron tirado A tres días de empezar al National Es que no recuerdo exactamente Cuando fue ¿Sabes? Porque ahora mismo Me pongo a pensar Y yo cuando estuve por ejemplo En el equipo de Ati Que también nos hemos estado comentando antes Con Atipical Hicimos un equipo ¿Vale? Bastante guay Bastante tal ¿Y qué pasó? Literalmente Dos días antes De que empezaran Las clasificatorias En la National Uno de nuestros jugadores De hecho Uno en trifrague Cogí y se piró A otros equipos En plan Digo Chicos Pues que yo lo haga Y obviamente dije Oye Ati Digo Así no se hace las cosas Cogí y me piró ¿Vale? Eso es lo que pasó en aquel momento Pero no creo que se refiera a esto Es que no me ocurre ahora mismo A qué se refiere Vamos a leerlo entero Me callé Me callé Porque la semana siguiente Lo iba a ver La Madrid Games Week Ah Pues no era Pues no era En la trinja de potencia ¿Vale? Aquí iba yo conmigo Espera ya Que ahí va Pues bueno Resulta ser Que llego allí Y me venía Ajúselo vamos a ver No sé qué Digo Venga sí Pero tengo algo que decirte Total que me viene así Con la mano abierta Para darme un abrazo Claro Obvio Y le dije Mira no Digo Párate Esto es verdad De estos argumentos Digo ¿Tú qué vas diciendo de mí? Yo te digo No tiene ni puta idea En plan Digo ¿Qué te dice esto loco tío? Desahogo Yo pensaba que estaba de coña Digo ¿Qué te dice coño? No has dicho esto Esto Lo que te he contado antes No has dicho esto 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 Sí Pero es que no sé qué Es que no sé cuánto Digo Digo Lo has dicho Digo ¿Por qué te he visto? Realmente No dije No en plan Sí No dije Sí En resumida sí Pero no con todo eso Perdóname No sé qué No sé cuánto Mentira Lo juro En ningún momento Le dije perdón En ningún momento Ya sabéis que yo soy una persona Que le cuesta decir perdón Pero vamos A ver si se equivoca Pero lo dice Pero tío Si yo he dicho algo Te lo juro Yo no dije en el momento Perdón a él Vaya Mi amigo estaba allí sentado No sé qué me levanto Y vamos a ver Digo perdón En ningún momento Solo te digo una cosa Digo me da igual Lo que hayas dicho Ya está Ya lo has dicho Dicho está Yo no le dije nada Ya digo En directo Ni por mensajes Twitter Nada Porque no me gustan esas mierdas A mí me gustan las cosas a la cara Te digo una cosa Espero que esto O sea que el vídeo de 12 minutos Sea algo más de esto Porque como me traje 12 minutos Del mismo tema O sea espero que por lo menos Sacas alguna mierda más La verdad Dije lo siguiente A ver No quiero que me menciones En tus directos Ni en tus vídeos Ni en ninguna red social Ni nada Ni para bueno Ni para mal No recuerdo Pero podría ser verdad Si Que sea para bueno Que ha inventado la puta vacuna A ver Bueno Que no sea ante perdón Pero coño Que recuerdo perfectamente A quien he pedido perdón por algo Pero vamos Que si digo que no Te quiero para mi equipo Porque no tengo un jugador Sufientemente bueno Para estar aquí Pues lo que hay Además Se lo dije perfectamente Y además Se lo dije varias veces Y me decía Ah que quieres Quieres decir que soy malo Del cual No Que no era lo suficientemente bueno Es que me acuerdo perfectamente Para malo Porque he hecho un atentado Yo que sé Para lo que sea No quiero que me menciones Para nada Para nada En aquel momento Si sí No te preocupes No sé qué No me meta en tu equipo Te doy la mano No te preocupes No sé qué Nos fuimos hablando Echamos hoy el día Desde ese entonces No me has vuelto a hablar más Después coincidimos En el servidor De prueba De Rainbow Six Pero por ejemplo No hemos vuelto a hablar nunca Pero porque realmente Te digo, no por nada malo No, sino porque no tenemos Nada Como que en especial, no tenemos ese trato De colegas, de hablarnos y tal, ¿sabes? En plan, ¿pa' qué? ¿Por qué voy a hablarte si no tengo Esa confianza como para hablar contigo de algo ¿Sabes? En plan, yo con quien hablo de mis cosas Son con mis amigos, no hace falta Que sean de la vida real, pero no con colegas Que la que se lió fue bonita Por su puta culpa, como siempre Ah, perdón, ¿qué ha pasado? Que la que se lió fue bonita Por su puta culpa, como siempre Sí, vamos, te digo, es que eso fue de puto espectáculo Que mira, además se lo he comentado Cuando estaba hablando con, bueno, antes de estar con Apti Vamos a ver primero qué dice Total, y hoy me encuentro Ah, bueno, pues no dice nada de eso Vaya, qué casualidad, solo dice que se lió por mi culpa y no dice nada O sea, no dice ni qué se ha liado, ni qué hizo, ni nada Literalmente es lo que comentaba al principio, ¿vale, gente? Ya sabéis que yo hablo bastante con Bikini Body Con J. Griginsel 2 y con mis amigos italianos ¿Vale? Con la comunidad de Rainbow Six Italia Literalmente, yo Desde siempre Porque es que si pasa así He quedado con ellos para jugar Porque, coño, hablo con ellos mucho por Twitter O veo que tal Nos pasamos imágenes para, coño Es que tengo, te digo, tengo más confianza Con Guiris O sea, que gente que no habla ni mi idioma Que con la comunidad española En este sentido de crear el contenido ¿Qué pasó? Literalmente, me echaron Bueno, espérate Para empezar, me echaron la bronca Porque jugué con otros En lugar de jugar con ellos En plan, chicos Que no voy a jugar con vosotros Y menos he venido como soy Que son estos unos tryhers Y unos, que son estos unos tryhers Vaya Literalmente Echamos la primera partida Y dije Mira, iba a grabar esta partida Y digo Olvídate Uno así pillando un agujerito No sé qué Un pixel Otro haciendo Que sin spa Mira, chicos Digo, aquí No sé si sabéis dónde estáis ¿Vale? Y ya que ha sacado el tema Aunque no mucho Pero bueno Voy a contarlo todo Digo, no sé si sabéis dónde estáis Además esto lo hablé tanto con ellos Por el Discord en chat Tal, ¿vale? En Discord Tanto hablado Digo, no sé si sabéis dónde estáis Pero aquí estáis para crear contenido O sea, aquí esto no es un arranque No es una partida de Eje, no sé qué No, aquí estáis para crear contenido Para probar el personaje Para probar los cambios Para probar no sé qué De hecho Y además os dije a ellos perfectamente Además os dije Tanto por el chat Como hablado Digo Se me cae la cara de vergüenza Que tenga que venir Bikini Bode a decirme ¿Quiénes son esta gente? ¿Y por qué están aquí en este servidor? Dice Porque dice Dice Ya me daría vergüenza Dice Entrar a una partida Y estar haciendo lo que están haciendo ellos Que literalmente era hacer El gilipollas ¿Vale? Porque era Como ya he dicho Pillando píxeles Agujeritos de balas Para en plan Tío, estamos aquí para probar Los putos personajes Todos No para que tú mates Como si te fueran arranques En plan ¿Qué haces? Y además os dije Digo, tío Digo Va a ser la última vez Vaya que era Cada vergüenza Ante la gente Digo Que me estáis contando ¿Sabes? Y eso ya es ello perfectamente Porque de hecho Estamos jugando con Jäger Que Jäger fíjate Jäger en la segunda ronda Estaba en nuestro equipo Y Jäger cogió Salud a la partida Estuvimos hablando con él Y él se lo contó a Bikini ¿Vale? Y Bikini ya dijo eso Por el chat En plan ¿Pero esta gente quién es? Dice ¿Pero son creadores de contenidos? En plan De la verdad De locos Después coincidimos En servidor de prueba De Rainbow Six Que la que se lío Fue bonita Por su puta culpa Como si Ah, bueno, yo te digo Yo solo canté Pero eso es cantar todo Yo no me corté O sea, había un Discord General de Resy España Que eso lo veía todo el mundo Bueno, todo el mundo De Ubisoft, etc, España, etc Yo no me corté Digo, tío Digo, me da puta vergüenza La verdad Vi que estaban ellos En el chat O sea, en el Discord En un apartado Para que estaban hablando Digo, tío Digo, no vuelves a hacer esto Porque es absurdo La verdad Digo, porque estés quedando Como si todos los españoles Jugáramos así de absurdo ¿Sabes? En plan de Venimos aquí a hacer el gilipollas Y el gamberro Y sinceramente No ¿Qué pasó? Ahí ya empezaron las pollitas de Es que Caramelo Tú eres español ¿Qué estás hablando con ellos, tío? No sé qué Tú tienes que estar jugando con nosotros En plan, digo Y además se dice claramente Digo ¿Pero quién cojones sois vosotros Para decirme a mí Con quién tengo Con quién no tengo que jugar? Y luego salieron por ahí pollitas Que ahora mismo no sabré deciros Los nombres de quiénes fueron Pero vamos, me lo imagino De... Claro, es que por las visitas No sé qué Venga, chicos Vais a decir Los cuatro o cinco que estáis aquí Que no estáis aquí Para... Venga, a ver Soto uno come culo ¿Cómo no? A esto Total Y hoy me encuentro Hoy me encuentro Con que Va diciendo De que yo le tiro puyas ¿Pullas de qué? ¿De qué te tiro puyas? Si te tengo que decir algo Te lo digo ¿Yo te apoyas a José? A mí me suda la polla YouTube y su puta madre Me suda la polla A ver, a la vista está Eso no es problema Y no he ido allí A decírtelo Porque estamos en COVID Y está todo cerrado Si no es que cojo el puto coche Y voy allí Que pargo lo tengo nuevo Cojo el coche Voy para allá Y te lo digo a la cara Pero José no sabe Que hay Discord Twitter Bueno, Whatsapp no Porque me cambié el número En plan Nada de Twitter Y de mierda Que os dé la gana Pero siempre y cuando Es del respeto ¿Vale? O sea, podéis decir Lo que queráis Siempre y cuando es del respeto Y sin insultar ¿Vale? Además Es que para el que no lo sepa ¿Vale? Yo con Caramelo Tenía buena relación Incluso Perdón Tenía buena relación Incluso mis padres Tanto que va diciendo Porque lo he escuchado Diciendo No, es que yo tengo más amistad Con Bikini Body Y con su puta madre a caballo También tener amistad O sea Resulta ser Que tú y yo Me voy a callar No lo voy a decir Eh... Hemos tenido cosas juntos O sea, no de relación ¿Vale? O sea, no soy gay Yo creo que tampoco Tienes una vida más Pero hemos tenido cosas juntos Hemos hecho cosas juntos Hemos salido de fiestas juntos Pero a ver O sea Es que yo creo que se está confundiendo Porque una... A ver, yo te digo Creo que se está confundiendo En el sentido de que Esto que está hablando O sea, si esta conversación Que ha dicho que tuvimos Hace dos años Por una movida Del competitivo Tal y cual del equipo Que yo dije que era malo En resumen O sea Acaba de decir Que salimos de fiesta Y realmente Si esto ha pasado hace dos años Lo de la fiesta Era hace dos años y medio Tres años Que por eso decía Yo pensaba que eran La Madrid Perdón Las Drinjas de Valencia Que fuimos para allá Yo estaba allí con mi hermano Eh... Salimos Un par de noches de fiesta O sea Un par de fiesta de noche O sea Un par de... Un par de fiesta de noche Un par de noches de fiesta Y poco más Como colegueo Tal y cual Pero chico Que eso hace tres años Hace dos años Estuvimos movida ¿Qué quieres? O sea Voy a tener que jugar más contigo Porque una vez salimos de fiesta Hace tres años ¿Qué me estás contando? Has conocido a mis padres Mis padres están invitados Incluso a que viniese a mi casa Si quieres Pero es que eso no tiene nada que ver O sea ¿Qué pasa? O sea Que si alguien me invita Tengo confianza Y si alguien no me invita Eh... No Me parece absurdo O sea Te digo Si es sobre esto Vamos que espero que sea otra cosa José Me va a caer ahí mismo Que aquí como un Vaya basura ¿Sabes? O sea No vaya basura tú Sino vaya basura ¿Por qué has estallado? Que tú has hablado más con Bikini Boy Tonto la polla Y bueno Lo voy a contar Porque ya he visto Que parece ser Que él lo ha dicho en directo Resulta ser Que en el test server ¿Vale? Cuando nos dieron el acceso anticipado A... Para probar los nuevos operadores De Rainbow Six Hace dos temporadas Hace dos temporadas Este nota Se picó Se picó No sé por qué A mí me sentó como el culo Que estuvieran ahí Haciendo el gilipollas Y lo he dicho Que me quedara en vergüenza Delante Tío Es que Para mí Rainbow Six Significa mucho Para que Cuatro Cuatro personajes Vamos a decirlo así Estén desperticiando Toda una comunidad ¿Vale? Que a mí que cuatro personajes Digan O hagan representar Que son la comunidad española Haciendo gilipolleces Pues digo Chicos Que no sois Que no sois de vosotros Vaya A venir aquí con todo todavía Pero se picó Resulta ser Que se metió con Ross Con Mar Ross Mar Es el comentarista Con Mar Ross me metí Porque era el que estaba haciendo La juguerito de bala Y no sé qué polla Que mejor coño La juguerito de bala Y no sé qué polla ¿Vale? Y en plan haciendo Unas tres alidades En plan ¿Qué estás haciendo tío? En un mapa nuevo Digo ¿Qué estás haciendo loco? Ese chaval es otro Que no se ha metido en nada Nunca Bueno, él es otro Que trae al baile Pero bueno De lo que estamos hablando Decía que si no se queda Píxel Porque no estaba saliendo Su partida Básicamente ¿Ve? ¿Lo has visto, no? Decía que si no se queda Píxel Porque no estaba saliendo Su partida Píxeles, ¿no? Lo has visto Básicamente El resumen de todo Lo voy a resumir Vamos, si queréis No lo voy a A ver, yo espero que explique algo Porque si va a ser todo En yo soy malo Y tú no Pues No voy a mostrar Porque son conversaciones privadas Que tuvimos por Discord Pero eso daba vergüenza Daba vergüenza De hecho, señor serpiente Que muchos lo conoceréis Porque es streamer No, no Traeger DTS no Traeger en servidor privado De creadores de contenido De hecho, desde ese momento Fíjate Desde ese momento Pusieron normas De si queréis jugar las partidas No hagáis esto Esto y esto O sea Podéis estar bien orgullositos La verdad De que gracias a vosotros Tuvieron que poner normas Que él En su puta vida Había visto eso Nunca Llevaba Ocho No sé cuántos años Lleva en Youtube Si es de los más viejos En Youtube Nunca había visto eso En su vida Un tío quejándose En un juego Porque estábamos Haciendo no sé qué O no sé cuánto Que no estábamos haciendo nada Que estábamos jugando las partidas De hecho, ahí están en Youtube Su vida Que no hay nada Sí, pero es que A ver Aquí señor serpiente No tiene literalmente Nada que decir O sea, en aquel momento Menos O sea, señor serpiente Es una persona a la que patrocinan Dicen que hagan esto Ya está Por todo lo demás Señor serpiente Vas a ver las movidas Que tengo yo con Con Anhusel Las movidas que voy a tener yo Con alguien de R6 No, ¿por qué? Porque juego una vez cada Cada tres meses Cada vez que lo invitan O sea, ¿qué va a decir? ¿Sabes? O sea, que es que no hay nada O sea ¿Qué me estás contando, tío? O sea, te llevas mal Con todo el puto mundo Y no me digas No es que Mentira Mis cojones Te llevan mejor Porque a lo mejor No te han tratado En el momento que te han tratado Mentira Mira, otra cosa no sé Anhusel Pero aquí ya me estás tocando Mucho la polla Otra cosa no sé Bueno, puede ser un gilipollas Y todo lo que tú quieras Pero trepa En la vida he utilizado A nadie Para subir Cosa que en este caso En ti, amiguito Vamos a ver tus últimos videitos A ver qué tal y tal Juega con youtubers A ver qué pones por aquí Vaya ¿Y a qué pones la miratura? Vaya Oh Vaya Pues mira Hostias El amigo trepa ¿Qué pasa? Que tu canal actualmente Es que ya me vas a tocar Mucho la polla, tío Me voy a callar Porque me vas a tocar Mucho la polla Porque yo he estado Ya han visto Los putos ratos y trepas que eres Se dan cuenta Te mandan a la puta mierda Porque yo he estado contigo Hasta que me he dado cuenta De la puta rata que eres Pero que vas a estar conmigo Hasta cuando se ha dado cuenta Pues si ha empezado A chupar ahí polla Que te caga de los demás Madre mía Ha venido aquí Hasta que sal ¿Cuenta de qué? ¿Cuenta de qué? Porque eres un rata Y un trepa de mierda Y me da igual Y lo digo aquí Trepa Trepa Mira, mira el trepa Mira mi trepa Mira trepa Jugando con bikini No Eh Jugando con youtubers No Espérate, este no Eh A ver este Vale Si Bikini body Me ve usted No, tampoco Ah, igual es otra temporada ¿Qué ha dicho denunciar? ¿Qué ha dicho denunciar? ¿Por qué? ¿Qué le pasa tío? Me quieren cancelar O tú me quieres Es un rata Y un trepa de mierda Y me da igual Y lo digo aquí Si me quieren cancelar O tú me quieres denunciar Porque te faltan huevos Para decírmelo a la cara Las cosas Me denuncias Pero denuncias ¿Por qué? Desde la gana Pero la realidad Es la que es Que haces Lo que haga falta Lo que haga falta Por subir Mira gente Eh Es que me Me encanta Que haya dicho esto Porque tengo literalmente Como El counter perfecto aquí Es en plan Si yo quisiera Literalmente subir En esta comunidad ¿Sabes lo que estaré haciendo? Hablar con la gente De que juega Actualmente Competitivo en España Si yo quisiera subir Lo que haría sería literalmente Llevarme A toda la gente Del competitivo español A mi canal Y hacer Que si una cosita Que si no se que Que si no se cuanto Para que Para hacer lazos con ellos Eso sería Querer subir A toda costa No lo hago ¿Por qué? Porque no me apetece Porque prefiero estar haciendo Mis gameplays Mis cositas Mis guías para los suscriptores Mis no se que Mis directos de chill Amigo ¿Dónde te sentaste? La verdad Lo que haga falta Te lo digo Es que tengo muchos amigos Bueno amigos no Porque amigos Pocos amigos tenemos Cada uno de nosotros Pero tengo muchos conocidos Muchos colegas tampoco En el competitivo español O sea Y nunca he hecho Por ejemplo Con Ati Con Ati literalmente Me llevo de puta madre Y ahora mismo Entro a la national Podría haber hecho vídeos con él Y decir Ah pues mira Me voy a llevar así Aparte de la comunidad de Ati Que ahora empieza también Así a tener números Voy a hacer vídeos con él Para que si ¿De qué vas tío? What the fuck? Por subir Me refiero a la youtube ¿Vale? Espérate Me he perdido Que haces lo que haga falta Lo que haga falta Por subir Lo que haga falta Por subir me refiero a la youtube ¿Vale? Lo que haga falta Que te tienes que tirar por una cantidad O te tiras por una cantidad Y no todo vale tío No todo vale para la famita No todo vale Porque sinceramente te lo digo Sinceramente te lo digo Yo no sé Cómo cojones Te sigue tanta gente Siendo tan puto mentiroso Como él La razón Tengo carisma Voy siempre con la verdad Por delante Y no como tú Que eres un fantasma Que viene aquí Con cosas de hace dos años Y cosas de pullitas De hace ¿Cuánto? Ocho meses No voy a haber dicho Igual que con Ati Oye Ati He tenido un problema contigo Mira hablamos por aquí Por privado tranquilamente Vale no se ve Luego se viene Te digo ¿Sabes cuál es La diferencia entre Por qué me tiran mierdas y tal? Por esto Por esto Mira veis esto de aquí Por esto Por esto Y por esto de aquí Mira ¿Veis esto? Mira esto 2000 visitas diarias por vídeo 7 Suscriptores diarios Por eso ¿Vale? Por eso es por lo que la gente En este caso pues Chico Y además ¿Por qué tengo tantos números Y por qué la gente tanto confía en mí? Literalmente Porque todos los putos días Desde hace 3-4 años Voy subiendo 2-3 vídeos diarios Que sea una noticia Coge y la subo antes que nadie ¿Por qué? Porque en este caso La comunidad Se basa A base de trabajo A base de curro No a base de Vamos a subir vídeo Mierda lo he quitado Vamos a subir un vídeo De aquí a Vamos a ver Venga Nueva temporada Venga sacamos un vídeo No vuelve más a jugar hasta no sé cuánto Venga ya me de verdad Esta va a decir ahora mismo Este Que no sabe por qué Me sigue tanta gente Pues cabrón Si te has pecado No sé cuántos meses Si te subes vídeo que vas a venir aquí a ladrar Es que es que va a tener Mira en un mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vídeos en un mes En un mes te subo yo mínimo 50 vídeos A decirme a mí Que no sabes como tal Tengo una cosa que tú no tienes Y es carisma La verdad Y es empatía con la gente que me ve Cosa que pues Se ve que tú no tienes Porque si no te seguiría alguien más Me parece ridículo la verdad Es ridículo Es que hay mucha envidia tío Sinceramente te lo digo Sinceramente te lo digo Yo no sé Como cojones Te sigue tanta gente Siendo tan puto mentiroso Como eres Vale Yo no sé por qué te sigue tanta gente Siendo tan puto mentiroso Como eres Aquí lo he dicho yo Pues mira Tengo un canal que literalmente Subo durante Desde hace 2-3 años Mínimo 2-3 vídeos al día Sale una nueva información Te la saca al momento Si sale una nueva parte Te la saca al momento Si hay algo que tal Te lo saca al momento Y chicos Es lo que hay Si te duele Pues arrájate una mejina La verdad Es lo que ¿Qué quieres que te haga? Literalmente Hago directo De lo que me da la gana Porque la gente se piensa No es que tienes Es que jugas todo O sea aquí en directo Jugo a todo Literalmente Si a mí me puede ver Yo que sé en directo 150 personas Jugando al League of Legends O jugando a no sé qué Pues sí que yo Les estaré mintiendo yo creo ¿No? Voy a darle regalito No sé Algo tendré Digo yo Vaya telita Vaya telita Madre mía Husser Tan mentiroso Y tan Y de su vez pura mierda Solo relleno Pues no sé Si lo mío es pura mierda Y puro relleno Que sea lo demás ¿No? Sinvergüenza Porque hay que tenerlos Muy gordos Muy gordos Para saber A ciencia cierta Que el único O la única persona Que daba los alfapack En España Era drip ¿En serio ¿Va a echarme todo esto por esto? Hay que tener los huevos muy gordos Para decir que tú los das Por tal de que Como te llevan mal con drift Como con toda la puta comunidad No se lleven los views Y te lo tengas que llevar ¿En serio es por eso? O sea Si no me está diciendo que Bueno espérate A ver todo esto que ha sido Si no me está diciendo que ha saltado todo Porque dije que iba a dar los alfapack Cosa que me reitero Los iba a dar Sí Cosas que luego me dijo Ubisoft No Caramelo ha habido un pequeño malentendido Y de hecho mira Vamos a ver por aquí Un segundillo Voy a quitar esto Para que no salga WhatsApp Voy a sacar una conversación De Ubisoft España Diciéndome Caramelo ha habido un pequeño malentendido No vas a dar los alfapack Los alfapack los va a dar tal persona Y yo en plan digo Ah Joder Digo pues de haberlo sabido No hubiera hecho el vídeo Porque Y además lo digo así tal cual Cuando me entero Porque de haberlo sabido ¿Para qué cojones voy a hacer yo Un vídeo diciendo que los dois Para darle publicidad A otro Absurdo vaya Os lo busco un segundillo Que vamos a dar todo Que somos partner de Rainbow Six Siege No sé no sé cuánto Y va perfecto No sé no sé cuánto Hago el vídeo ¿Vale? De que voy a dar los alfapack Y en los dos días me dice Tali ¿Vale? La persona de Ubisoft Caramelo ha habido un pequeño malentendido Que no vas a poder dar No sé qué digo Mira La capturita ¿Vale? Digo de 25 Mira tenemos justo por aquí ¿Vale? Mira Mira Cierro ya esto Mira Candyman Que me han avisado Candyman Bueno ya me voy a ir bastante buen trato Que me han avisado De una pequeña confusión Dice Los packs solo los puede dar La gente del programa de amuletos En el caso de España El único es Trif Por cierto Si alguno se ha intentado informar O lo que sea Que bueno Los haters obviamente no Literalmente nadie Bueno nadie Mucha gente Bueno ya puedo decir a todo el mundo ¿Vale? Mucha gente no sabía Ni lo que tenía que hacer Ni lo que daba El caso está en que King George No sabía ni que no daba los amuletos Ni que no sé qué O sea Venía aquí a decir Que vamos Aquí bueno Los packs solo los puede dar La gente del programa de amuletos En este caso De España El único es Trif Digo Y los demás drops Dice Son los partners Lo que hay arriba Hasta el 8 de febrero Dice Yo soy partner Claro Yo no estoy niña ni puta Digo ¿Qué está diciendo tío? Está todo secuestrado en 4 fases Tú eres partner Estás en la fase 2.1 Y digo Pues qué es Fentosa la verdad Aquí no sé si hay Hablar algo más con ella Ahí he cerrado ya cosa Parece ridículo La verdad es ridículo Venga este tío aquí decía algo Vamos Y ya veo que tanto este Empezó a meter mierda Según veo Que yo te digo Era Miguel que decía en directo Que era un estafador Y yo en plan digo Mira Tengo aquí la conver con Ubisoft La verdad O sea Me ha venido aquí a decir Verdad Literalmente Desde el día 16 Bueno Tapa ahí el vídeo Yo hice un vídeo Estuvo el vídeo público Dos días Y a mí si me dicen Que yo voy a dar los Los alfa pack Pues yo voy a decir Porque los doy A los dos días me viene Ubisoft El caramelo Había un pequeño mal entendido Digo ¿Cómo? Digo Pues vaya mierda La verdad Y de os aclarar Que lo podéis ver perfectamente En mi canal de Twitch Porque es totalmente público Este señor me trata como Literalmente si fuera un estafador Como si pusieran los directos Regalando alfa packs O dando alfa packs Es que literalmente En el momento que Ubisoft me dijo Que había un mal entendido Y que no iba a dar los alfa packs Desde ese momento Es que hice hasta vídeo O sea mirad Del 28 de enero Los alfa packs no se empezaron a dar Hasta el 7 u 8 de febrero ¿Vale? Mirad lo que digo en este vídeo Además en los primeros segundos Y además sabiendo que en este vídeo Pues va a tener bastantes visitas Porque es la vida del cobre TC ¿Vale? Además mirad Por medio que vamos Se me ha ido la cabeza al santo Ya sabes que soy una persona Muy despistada Y otra cosa también que quería decir Y es bastante importante Y es que como ya sabéis Hace unos días Estamos con el tema de los drums Tal y cual Pues bien Ayer me dijo Ubisoft Que si quedaría todo el tema De los amuletos Pero que no Había habido un pequeño mal entendido Y que los alfa packs No los podría dar yo Y yo me quedé en plan Como ¿What? Y entonces le pregunto Lo dicho Lo digo aquí en el vídeo este abiertamente Lo explico para aquí De hecho Desde el día 25 26 Ya sabes que yo tengo los vídeos programados Es decir Yo ahora mismo tengo vídeos Como para una semana TC Pero bueno Voy al cortando TC Desde el día 25 Que a mí me lo comunican Desde el 25 Hasta el día 7 8 de febrero Yo voy diciendo que no Yo no doy los alfa packs ¿Que sigan dando los drops? Sí Porque los drops hay muchas cosas Como por ejemplo El tema de los amuletos El tema de no sé qué No sé cuánto Pero el tema de los alfa packs En ningún momento lo digo Esta persona me dice aquí Como si literalmente Yo estuviera diciendo En todos directos Que por cierto La envidia que me tenían a mí Es que estuve literalmente Top 1 Todos los putos días Que estuvieron el tema de los drops Y comieron todos los putos mocos Es la envidia que le dan Pero bueno Seguimos O sea Hay que tenerlos muy gordos Y ser un puto sinvergüenza Para hacer eso Ay Dios santo bendito Cuánto me ha dado suelto Ahora te digo una cosa No me metas con los seguidores Que tú tienes Porque parte de tus seguidores Seguramente me sigan a mí Y no hayan abierto los ojos Pero es que Hay que ser tonto Para que te mientas en la cara Una, una y otra Y otra y otra Y otra y otra vez Y sigas viéndolo Gente ¿Alguien me puede decir aquí Ahora mismo O sea Ahora mismo Aquí Después que a mí Bueno Después que a mí me dijeran esto Que ojo Esto parece que yo El tema de los drops Parece que los estaba dando Y no los daba Mentira Porque esto era del día 25 Creo que se ha visto la conversación Los drops De De los Bueno De los alfapack No se daban hasta el día 7 u 8 de febrero O de marzo De febrero Hasta el día 7 u 8 de febrero Es decir Tres semanas antes A mí cuando me dijeron eso Yo obviamente dije Ah pues bueno Pues no No voy a dar los alfapack O sea me va a decir a mí Tres semanas antes De que den los Es que fíjate Tres semanas antes O sea es que Tres semanas antes De que den los alfapack Me van a decir a mí Que soy un estafador ¿Pero estafador de qué? Lo que pasa es que Te lo digo Hay una puta Envidia En esta comunidad Que no te la voy a ni creer Tú te puedes creer Que he sido durante Mira Exceptuando Cuando se daba En el tema de los alfapack Obviamente Pues los que van a tener los alfapack Van a tener todo He estado siempre el número 1 En Twitch Siempre el número 1 Y todos los demás Se han comido un poco Los moquitos Incluido tú Que no haces directo nunca Solamente cuando te interesa Sí Vale Terita Dice yo vi un directo tuyo Donde decías que dabas Los alfapack O sea que dabas drops Y los drops los daba De hecho los drops los he dado Lo que nos he dado Ha sido los alfapack Que los alfapack Como ya he dicho Eran del 7 al no sé cuánto Y de hecho lo podéis comprobar En los directos Mira Tan fácil como ver esto Porque encima es ridículo Porque se Porque si tú de hecho me dices No caramelos Que mira El 7 de febrero Cuando se daban los Los alfapack Tú decías que los dabas A ver el 7 de febrero Mira Mira mis títulos Mira Este era patrocinado 3 febrero 4 5 7 febrero Drops activos Nuevo amuleto Sexy invitational Drops activos Último amuleto Bla 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 En algún momento yo he puesto Tema de openings De hecho mira A partir de Si os da cuenta Del 7 de febrero O del 8 Como ya no se daban Más drops De nada Mira Mira ¿Y eso ya Espera aquí Hace también algo? Venga ya hombre Si Pero si Muchísima gente Ha conseguido Muchísimos amuletos Conmigo Y muchísimos otros Conmigo Ha venido aquí A decir La gente hará pollas De nada What the fuck Esta gente O sea te digo Espero que sea algo más de esto Porque como sea de esto Que me caigo aquí Muerta La verdad O sea Es que esto no viene de ahora Es que esto lleva muchísimo tiempo Ve y a mi esta gente Es la que no me cae bien La que literalmente En vez de hablar de la cosa contigo Te va guardando el rencor Y mierda De hace Dos años Es que es muchísimo tiempo Tengo la boca Secísima tú Haciendo clipbait Mintiendo Haciendo clipbait Pero que clipbait flipao O sea Gente Decidme En los últimos Yo que sé En el último año O sea todos los vídeos que puedes ver Un solo clipbait Que sea mentira Lo que digo en un vídeo Y en Twitch Más de lo mismo Un solo clipbait Que sea mentira Lo que yo digo Uno solo Y ahora mismo Le doy a la persona Que lo haga 50 euros Así que mira El solo 26 Hasta ahí 30 Mientras que Tengo un poco de 6 y tal Todos Vale Dime uno donde sea mentira Lo que digo Y lo que pasa Uno solo Yo doy 50 pavos aquí ahora mismo Te defiendes mucho Si hablas mucho Es que dice cada gilipollas Es que te cagas tío Cualquier vídeo tuyo No dime Por ejemplo Este es mentira Primer patch Es mentira Está en el final del manual Mentira No arma Uno Uno que sea mentira Está ahí tan cegado Tío De locos La verdad De locos O sea es que soy Literalmente Te digo una cosa Por esto del tema Clipbait el malo Porque te digo una cosa El clipbait es bueno Siempre y cuando No mientas a tu audiencia En este caso Yo siempre uso El clipbait bueno Vale Eso es el clipbait Que llama Vale La gente que entre Pero que no le engaña Vale Dice No que está open Y puede ser clipbait Porque es tu opinión Es que ninguno O sea es que Bueno lo que iba diciendo Que por este tema Yo odio a la gente Que engaña A la gente Que hace clipbait Del malo ¿Por qué creéis que Dejé de seguir a Miguel? ¿Por qué creéis que dejé O mejor dicho Me aparté de Miguel? Porque lo que hacía Era clipbait el malo Punto Yo le dije Yo le dije a él Algo públicamente No Cuando veía que hacía Cosas malas Al final Y en este caso Me tiraba pollitas Al final Cogí lo bloqueé de Twitter ¿Qué hizo él Cuando se dio cuenta? Es poner eso en Twitter Haciendo como la gracia En plan Ja 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 Me ha bloqueado En plan No sé qué Y en ese tweet Mira En ese tweet que él puso Me di cuenta De la gente Que estaba en mi contra Pero que de cara Me ríe la gracia Este Ladearse en consola Mira Muy bien chavales ¿Qué pone aquí? Bueno Es inglés Ladearse Bueno ¿Cómo ladearse Sin apuntar En consola? Literalmente Ya sabéis Desde hace mil años Que el título Que pone Jaeger Porque te digo Me cae bien el pana Sinceramente Es bien chimba El título que pone Lo traduzco yo Al español Tal cual Y además siempre lo pongo Reaccionando No sé qué Literalmente La miniatura Es siempre La misma Oye bebe mucho agua Tengo hipo La miniatura Es siempre igual Si está de cuenta Siempre el mismo estilo Es que me podéis comer Los huevos por debajo Y normal que con esta Comunidad española Tío Pero si nada más Que tienes que ver Cuando hicieron el programa Este de Rainbow Six España Que literalmente Jugadores competitivos Llamando o diciéndole Gilipolleces A gente como le es el capo Os revenan Que por qué Qué cojones hacían ellos Streamando R6 En ese canal Si no es que tienes que ver La puta envidia que hay tío What the fuck Ha venido aquí ahora este También a Ahora siguen esto Bueno Sony 29 gente ¿Alguien ha podido Mandarme un vídeo? Lo digo que por 50 euros La verdad O sea tendría que mandar A un husserl Porque veo que está Falto de Vale tira Así que es lo mismo tío Mira otra vez Se supone que esto es clickbait ¿No? Solo el 0,001 Ha visto esto Reaccionando Y ya lo he dicho El título de Jäger El 0,001% Ha visto Es que Te digo Es que siempre Pongo el título de Jäger Es que es absurdo Pásadme otro si queréis Sigue la nueva skin exclusiva Vale aquí Literalmente no sé Ni que vídeo es En fin Tenemos por aquí La recompensa Road to 6 Invitational Dice Como agradecimiento Para ver De nada Oh que clickbait Caramelo Has dicho De como conseguir La skin exclusiva Y consigues una skin exclusiva Que clickbait Oh Caramelo Que malo eres Tío En YouTube De un canal bueno Que hay de contenido Hay 400.000 mierda Que ojo Y la vista está la verdad Y luego ¿Quiénes son los que Te tiran mierda? ¿El canal bueno? No No te equivoques Te lo curras Y mucho Y yo te lo digo desde aquí Te lo curras y mucho Gracias Es que ya Decir que no sé Cómo crezco Pues digo No sé Uso bot De hecho Cuando yo empecé en YouTube Muchos de los haters Decían que usaba bot Para decir una cosa Haces 457 vídeos ¿Vale? Con lo fácil Que es hacer un vídeo De 2-3 minutos De la información que sea Mira chaval La serie de esto Pim pom Pim pom Toma Ahí lo tienes Pues mira Tienes toda razón Eso mira Es de momento Lo único De que te voy a decir Que tienes toda razón En el mundo De algo puedo hacer Un vídeo Porque se puede explicar Perfectamente Sí Pero cómo funciona YouTube Ah amigo ¿Vale? Esa es la diferencia Por la cual Tu canal está así Desde hace no sé cuántos años Y el mío está ¿Dónde está? ¿Vale? Pero eh Yo no voy a ser nadie Para decirte a ti Cómo funciona YouTube ¿Vale? Eso lo dejo Que tú lo descubras Tranquilamente ¿Vale? Con mucho De tu opinión Un poquito Y ya está No enrollar 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 Para luego Porque la diferencia Entre tú y yo Es que yo estoy aquí Porque me gusta esto Porque quiero ayudar Y porque me la suda El puto dinero Pero eh Pero que vas a estar aquí Porque te gusta ayudar Pero si no has hecho nada Por nadie En la vida Que me estás contando Pero si no ha tocado Literalmente R6 Hasta hace Un mes Y porque iban a venir Cositas nuevas Venga hombre Va a venir aquí Esta decisión Subiendo 7 vídeos En un mes O 5 vídeos En un mes Venga ya Que vas a querer ayuda Venga Me necesitas a Calcuta Es que vale Te digo Anhuser Ojalá no te hubieras ido Creo que has ido a trabajar Y te hubieras estado diciendo Esto en directo Es que me parece de puto ridículo Me la suda Me la suda La diferencia Entre tú y yo Es que tú Estás aquí Por esto Porque no tenías Un puto duro Bueno vamos a hacerlo Trabajando en una hamburguesería Y no tenías con qué comer Y yo lo entiendo Que quieras hacer dinero Vale hasta aquí Mira pongo el punto Literalmente Si es que yo lo he explicado siempre Estoy aquí por dinero Pues obviamente Así te piensas Que Vegetta está aquí Porque Pues obviamente Que me está por dinero Para mí esto actualmente Es un puto trabajo O sea Pero que me está contando O sea Pero y entonces ¿Qué pasa Que cuando yo no ganaba dinero Yo no hacía vídeos Pues yo me estuve pegando Un año y medio Subiendo un vídeo todos los días O dos vídeos todos los días Un año y medio ¿Sabes cuánto consiguen año y medio? Mil suscriptores En un año O año y medio ¿Qué vas a venir a decirme? Obviamente esto es un puto trabajo Obvio Y por eso no me voy a dejar Que gentuza como tú Venga aquí A echármelo por tierra Vamos Y a decirme encima Que Como si tuviera hasta mal Es que he trabajado en una hamburguesería Y no tenía ni para comer Pues chiquillo Con aquella edad He estado en una hamburguesería Y estaba de puta madre Y conocí gente con mucho más valores Que mucha de la gente Que tenemos aquí hoy en día Porque vaya tela Madre mía Qué gentuza tío Gentuza Pero gentuza eh A decirme que No he trabajado en una hamburguesería Y a mucha honra Y ojalá volver otra vez Coño Si hace poco viene Puto compañero En plan ¿Qué tal te va? Pues no sé qué Pues mira Estoy súper orgulloso De que haya ido mi canal Tan puto bien De haberme lo currado tantísimo Que ahora digan Pues mira Caramelo Me alegro muchísimo tío En plan Saliste de allí Porque aquello Para la gente que no lo sepa El tema de la hostelería El tema de Trabajar de cara al público En Franquicias de comida Repetece Es una puta mierda Y es así ¿Vale? El nivel de trabajo es Mucho trabajo Por muy poco dinero Y que me venga ahora mismo Esta de aquí Que no tenéis ni para comer Pues chicos Por suerte Mi familia siempre No hemos sido de mucho dinero Pero siempre hemos tenido Donde caernos ¿Sabes? Valorcitos amigos Valorcitos Yo entiendo Que tú quieras hacer dinero Y sí Sí que lo he dicho De mala manera Mira Dice En ningún momento he dicho Que sea malo trabajar En una hamburguesería Porque la diferencia Entre tú y yo Mira atento Es que yo estoy aquí Porque me gusta esto Porque quiero ayudar Y porque me la suda Y también tengo una cosa Puto dinero ¿Pero cómo cojones No te va a sudar A ti el puto dinero Si no estás ganando Ni 10 euros al mes? Pero es normal Que digas esa pedazo De gilipollez Es que es normal ¿Qué vas a decir? Ganando 10 euros al mes Que estás aquí Por el dinero Pues hostias No me jodas Es que pedazo De tontería Acaba de decir Chaval Me la suda La diferencia Entre tú y yo Es que tú Estás aquí Por esto Porque no tenías Un puto duro Estabas trabajando En una hamburguesería Y no tenías Con qué comer Eso no es decirlo De forma despectiva Porque entre Vamos Mi puto barrio Sí lo es La verdad Porque no es No estabas trabajando En un local No estabas en una hamburguesería Como si fuera malo En plan Pues chico Puesto a tomar puta vida Trabajando en hostelería Y súper curioso Que estoy chaval Entiendo que quieras Hacer dinero Yo entiendo Que tú quieras Hacer dinero Pero lo que no entiendo Es cómo coño Puedes ser tan sinvergüenza Y tan embutero Que tú estás aquí Por hacer dinero Ojalá te hagas multimillonario Te vayas a Andorra Hagan lo que te dé la gana Pero no Mientas A mí lo que me toca Los cojones Es que le mientas a la gente Que hay algo Que mira O sea Me da igual lo que hagas Lo que digas y demás Pero que mientas a las personas Tío Y que vayan como borregos Es que parece un puto político O sea Es decir Putas mentiras Y los tontos se la comen O sea Como putos borreguitos Toma Aquí la tenéis Comérosla Pero vamos a ver Pero es que es lo que yo digo ¿Cómo no se dan cuenta De que te están mintiendo En la puta cara? Y ojo No estoy hablando Del tema este Que haya pasado conmigo Dice Bueno Es posible que veáis Las cosas de diferentes maneras Y ya Pero que veáis las cosas De diferentes maneras Y me está diciendo Que era un por diosero Que estaba en una hamburguesería Y que está aquí por el dinero Pues igual que él Pero ese comió los mocos Y yo no Yo me lo curré Hacía todo Como debería hacer Como debería estar haciendo él Y te digo una cosa Pablo Y además lo he dicho perfectamente Hace Vamos Mucho tiempo Digo Cúrate las cosas Porque ahora mismo igual No va bien Pero de aquí a muchos años El esfuerzo se lo ha recompensado Dice Y si no Mira Aquí tienes estos canales Que tienen buenos números Pero se están dejando caer Están diciendo Ah bueno Ya haremos Y si no crecemos Es por culpa de YouTube Porque como estos hay así Un montonazo Porque todo así por mí Me parece a mí Que ha dicho no sé qué No lo sé Ni me importa Me la suda Es que me la suda Me da igual Yo vengo aquí Hago mis vídeos Hecho mi rato Me divierto Juego con la gente O estamos en directillo La gente Y jajaja Que si esto Y yo no hago esto Me da igual ser más malo A mí que ha dicho no sé qué No lo sé Pregunto Me la da igual Es que literalmente Se piensa que yo Cuando hago directo Hago directo De regalando El pico smite Albertito89 En plan Tío Es que me estás comparando Literalmente con Albertito Alberto no sé cuánto En plan Que me estás contando tío Mira Y te digo una cosa Como todo esto sea Por eso Me caigo muerta ¿Verdad? Dice Me estás diciendo que todo esto Es porque no le gusta este contenido Vengo aquí Hago mis vídeos Hecho mi rato Me divierto Juego con la gente O estamos en Yo no gente Yo vengo aquí Vale Se pone aquí el jefe Aquí en la puerta No me deja salir En ocho horas Vale Y me dice que hasta que no haga estos vídeos Pues nada Vale Y luego ya nada Que tengo que jugar con este suscriptor Con este y con este Todo obligado Vale No es porque me dé la gana hacerlo Me da igual ser más malo O más bueno Me la suda Estoy aquí Para divertirme Pues se ve que divertirte No te divertes mucho Porque vaya La rencor que me lleva el chaval Punto No estoy aquí Para que tú vengas A darme por culo Y te digo una cosa Ha dicho que le he tirado pollita Y también no sé de qué le he tirado pollita La verdad Estoy diciendo que es que le tenemos envidia Hostia Pues a la vista Madre mía ¿De qué? ¿De qué has trabajado en una hamburguesería? ¿Veis gente? ¿Veis cómo es en plan Tío Es en plan loco Es que mira Si no dices estas gilipolleces Es que la gente te puede hasta creer Va a decir Pues mira Pero luego te pones a decir esto En plan tío Es que literalmente Me está dando los mismos argumentos Que me dicen Los haters de Twitter Que tienen 10 años Loco Es que no me lo creo O sea Es absurdo Te digo Se ha calentado Y ha empezado a hablar Y ya está Se ha calentado Y ha empezado a hablar De gilipolleces Es gilipolleces Es absurdo ¿De qué eres? ¿Qué eres? ¿Por qué no eres nada? ¿Que tienes un canal de YouTube Que te va muy bien? Madre mía Qué alto ¿no? Hostia Tío Mira te lo digo Ojalá haber trabajado En un puto Burger King O en un McDonald's Porque no vea lo bien Que pagaban tío No que estuve trabajando En el TGB Que oye Me lo pasé de puta madre En un montadito Sureñas En un Pass & Company Y realmente he estado Con todos los putos locales Pero nunca he estado En un Burger King Ojalá Sinceramente Porque no vea Cómo pagaban de bien tío Yo le tengo envidia A Elon Musk Yo le tengo envidia Bueno A ver Tienes envidia A Elon Musk Porque no es español Y porque no está En tu comunidad Pues si estuviera En tu comunidad Estarías activándole La enmidia De que está haciendo a mí Vamos Ojalá ¿Qué te digo yo? A Yo qué sé Tengo la vista Super quemada gente Ya podría haberse puesto Yo qué sé Un fondo negro tío Tengo literalmente Los ojos quemados Tanto blanco Porque el cabrón Pues fíjate Todo lo que ha montado A lo mejor Envidia sana Lógicamente Porque dices Cojones Míralo ¿Ves? Y esto como he dicho Es envidia sana Lo mío es envidia Pura y dura Punto Que ha logrado el tío Yo puedo tener envidia Por eso Pero envidia de ti Y ojo No con esto quiero decir Que trabajar en una hamburguesería No sea un trabajo honrado Sí ahora Después de que has hecho Aquí el cortecito Cortecito Y ojo No con esto quiero decir Que trabajar en una hamburguesería Literalmente Esto se nota Que literalmente Lo ha grabado Después de que hiciera todo Este corte Y ojo No con esto quiero decir Que trabajar en una hamburguesería No sea un trabajo honrado Para nada Venga hombre Para nada Además yo que he tocado Todos los palos Sí ahora has tocado Todos los palos He hecho de todo En mi vida Sí sí Pero eh Que vas a presumir Que trabajar en una hamburguesería Venga ya hombre Vaya desprecio tío Pero de todo Aparte es informático Y demás Pero hace algo especial Algo que no hace Porque si dijera El chaval hace algo especial Algo que no hace nadie De hecho no sé que va a decir Pero literalmente Sí Otra cosa no Pero ¿Contenido de R6? Creo que soy el canal Más completo De España Eh Hispano hablante Tenéis guías Tenéis información Tenéis filtraciones Tenéis fanart Tenéis directos Tenéis gameplay Es que tenéis de todo Tenéis retos Es que tenéis de todo De todo Pero es que no Que ha subido el gameplay Noticia Y ya ¿Veis tío? Es de loco tío Es de loco Se ha hecho Gameplay Noticia Oye que estoy Gameplay Información En este caso desmontando Bueno Si para esto es un gameplay Pues vale Tenemos sección de hackers Tenemos sección de guías ¿Vale? De guías a nivel general Que a gente comprar Cómo conseguir formar rápido Qué configuración es mejor en R6 Guía de operadores Pero ¡Eh! Que es que está dividido hasta por Por clases Tanto un ataque Tenemos aquí Un porrón Que podéis ver si queréis La verdad Poniendo información a atacantes Como en defensa ¡Ojo! Minijuegos incluso ¡Madre mía! Random Moment Incluso series nuevas ¡Guaya! La vida del cobre ¡Oh! Expont Madre mismo Historia ¡Venga! Y más putas listas de reproducciones Pero sí Solo Amigo Un huser Entonces tú y yo Solo subo Gameplay y información Gameplay y noticias La verdad Que aún así te digo ¿Y si solo subiera Gameplay y noticias? ¿A ti qué coño te importa Lo que yo subo? Si yo subiera Solo Gameplay y noticias ¿Por qué no te encargas tú De abarcar Todos los demás sectores? Porque así en este caso Pues podrías hacer algo Un poco de competencia En este sentido Pero no Siempre te dedicas En vez de a trabajar Y en esto Me estoy acordando mucho De mi handy Que la gente se dedica más A tener esa mentalidad De perdedor A decir ¡Hostias! ¡Qué mala es la gente! Y mira este que no sé qué Empece a coger y ponen a trabajar ¿Sabes? Porque no La gente no No puedo Porque después no nos va a trabajar En plan Ah que no hay nadie haciendo esto Pues da igual No lo voy a hacer Que lo haga nadie O sea Por eso te tenemos que tener envidia Tengo un dolor de ojo Que te cagas tío No lo sé tío No lo sé Fondo blanco que te cagas tío A lo mejor que me ha llegado a mí aquí El que tiene envidia eres tú De que a lo mejor Haya conseguido cosas Con menos suscriptores que tú Porque he hecho Algo más grande que tú A lo mejor puede ser Que el que tenga envidia eres tú Y por eso las tira Como las tira Sin que yo tenga que decir nada Tú vienes Va a decir todo en plan entre líneas Para que nadie entienda nada Y así se piensa que él tiene algo que decir Y no Sortándola Pregunto Y perdonadme chavales Pero es que Este tío me saca de mis casillas Y ya está Me saca de mis casillas Que vosotros Que lleváis más tiempo en el canal Que me seguís de siempre Para cuando Mucho tiempo Cuando he dicho yo Algo de caramelo Cuando Cuando me he metido yo Con esa persona En directo Entonces Cuando Nunca Y yo cuando me he metido con él Ahora me he metido con él Que no es meterme Es decir una realidad No, no La verdad que sí Está súper guay La verdad que me ha llamado Todo eso Sí, sí En realidad Por supuesto Let's go Me metí con lo de la Alphapack Que tampoco di su nombre Y lo único que dije fue Ah, o sea Que me dijo algo Me tiró a Puyitas No se ve de nada esto ¿Eh? Entonces ¿Cuándo? Nunca Ahora me he metido con él Que no es meterme Es decir una realidad Me metí con lo de la Alphapack Que tampoco di su nombre Ah, te digo No tiene ni puta de esto O sea O sea Me tira Puyitas Lo reconoce Y en plan Si yo nunca he tirado nada Y lo único que dije fue Y por ahí estarán los vídeos Que me parece vergonzoso Sabiendo Que no vas a dar Los Alphapack Que digas que tú los das Eso Es lo único Que puede decir Que he dicho de él Pero que no es ninguna mentira Pero eh Sí Él siempre la cara Por supuesto O sea Eh, muchachos Quitarse Viene Anjus Con toda su cara De dos kilómetros Tío ¿Me estás contando, tío? O sea Si me estás diciendo aquí Yo digo No sabía nada de Anjus De hace no sé cuánto tiempo ¿Qué es la realidad? En fin Que ya está, chavales O sea Tenía que decirlo Tenía que soltarlo Y ya está Hay muchísimo más Y muchísimo más Trasfondo Que todo esto Muchísimo Pero muchísimo más Pero paso O sea Es que paso Dicho está Dicho queda Y ya está Chavales No sigo más Y ya está Lo último que voy a decir Es que Caramelo La próxima vez Cuando te digan algo Haz caso Te dije que no te metieras En follón Voy a ser un normal Entre tú y yo Que pases de la peña No echas de texto Para decírselo Puto subnormal Bueno, pues el delay Se lo lleva Calmente Y me han mencionado Pues aquí tienes tu respuesta Guau, qué máquina, tío Dislux Dislux Y cada extraña Hay vídeo donde literalmente No ha dicho nada Solo se ha puesto aquí A insultarme A decir Hilipolleces, tío Es de locos, eh Qué vergüenza, tío Qué pereza Qué vergüenza, gente De chaval, eh Te lo digo Y Fete Realmente Me da pena por él Sinceramente Por todo esto, tío En plan Cojones, tío O sea Si tú la verdad Cualquier persona que haya visto esto Desde el Ha visto que ha hecho el ridículo Qué cojones Que si no está Fájate Que si hago clickbait En plan, tío Lo que tienes una puta en vida No te cabe en el cuerpo Digo, a ver si muestra algo Nada No, es que Le tiré pollita Bueno, no era ni un ataque Era una realidad Bueno, pero bien que me lo dices Ahí a escondida Ahí tirando pollita Yo creo que tienes razón Eres muy creído Pero como no hubiese creído Con esta gente Que lo que queréis es hundirme ¿Solo por qué? ¿Porque me ocurre mi puto trabajo? Pues a joderse No, es que trae bajo una hamburguesería Pues Es lo que hay, chaval Si hubiera trabajado En, yo qué sé En una oficina Me hubieran dicho Que en la puta vida he trabajado Pero bueno Es que, vale, tela Me esperaba Algo de él En plan Tío, que yo sé que A ver, no necesitar Yo tampoco Y no es malo Pero coño Ya que vas a hacer Un vídeo Que sabes que va a tener visitas Porque en este sentido Pues coño Que voy a tener visitas Porque, o sea Va a tener visitas Porque sí Cúrratelo, tío Si tienes conversaciones Muéstralas Es absurdo Gente Bueno, nada Lo vuelvo a repetir Por la segunda vez en el día Voy a hacer como el chocas ¿Vale? Una persona aquí A base de trabajo Y esfuerzo Va a conseguir Pues que en este caso Pues se convierta En alguien muy grande ¿Aún soy un medio mierda? Lo sé Pero tranquilos Que de aquí A algún tiempo Seguiré trabajando Y seguir forzándome Para que luego Esta gentuza Tengo que decirme Tío, los chintos caramelos Se me fue la pinza Es que no veo como son, tío Tío, los chintos caramelos